Y esto es para ti Santa Marta, ¡con sentimientos! ¡Suscríbete al canal! Reina de ser padre, Dios me dio una hija, la que te consagro Cuídamela siempre, brindale tu amparo Para que no sufren la vida, y que la maldad virgen santa Nunca le produzca una herida, te la encargo a ti Santa Marta Soy un hombre humilde mi santa, pero por mi ca yo lucho Te suplico aquí Santa Marta, que me la cuides mucho Cuídamela y protégela por siempre, Santa Marta bendita ¡Pumas! Para que no sufren la vida, y que la maldad virgen santa Nunca le produzca una herida, te la encargo a ti Santa Marta Soy un hombre humilde mi santa, pero por mi ca yo lucho Te suplico aquí Santa Marta, que me la cuides mucho